Bienvenidos a la formación Convenio 101 de la Comisión del Convenio Interestatal para Hijos de Militares MIC-3. Esta formación facilitada por la Oficina Nacional proporciona a los asistentes un conocimiento práctico del convenio y de cómo aplicarlo en sus escuelas públicas o en su estado. Esta formación tiene como objetivo enseñar cómo funciona el convenio, la estructura e implementación en el estado, reglas, reglamentos y cómo el convenio apoya a estudiantes, hijos de militares. La sesión de hoy se enfoca en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del convenio. Vamos a explorar qué recursos están disponibles a las agencias educativas locales o LEA por sus siglas en inglés y familias de militares. Hay dos términos que la MIC-3 usa como manera sistemática con que usted debería estar familiarizado. En primer lugar, el comisionado del convenio es el representante de la comisión nombrada por el estado. Son responsables de establecer un consejo estatal, de cumplir con las normas, los reglamentos y los estatutos estatales del MIC-3 y de ayudar a los enlaces escolares y a las familias en cuestiones educativas relacionadas con el convenio. En segundo lugar, el enlace escolar SLSL, por sus siglas en inglés, sirve como principal punto de contacto para los asuntos relacionados con la escuela. Representa, informa y asiste a la comandancia. Ayuda a las familias de los militares con asuntos escolares. Coordina con las administraciones escolares locales y forja colaboración entre los militares y las escuelas. Actualmente hay 1.3 millones de miembros del servicio militar activos. De ellos, más del 31% están casados y el 45% son menores de 25 años y casi el 7% son matrimonios militares dobles en los que ambos miembros del hogar prestan servicio. Es importante entenderlo porque son jóvenes, se casan, empiezan a formar una familia y compran su primera casa. A medida que crezcan sus familias, se plantean dónde quieren que sus hijos vayan a la escuela. Hay 1,62 millones de estudiantes hijos de militares y más de la mitad de ellos tienen entre 5 y 18 años de edad. ¿Dónde reciben su educación? El 76% asisten a escuelas públicas. El 10% asisten a escuelas privadas. El 8% asisten a escuelas del Departamento de Actividad Educativa de la Defensa o DODEA y el 6% reciben educación en la casa. Esta diapositiva muestra los 10 estados con el mayor número de dependientes militares. Los convenios interestatales, al igual que el MIC-3, son acuerdos contractuales entre estados promulgados mediante legislación para resolver un problema. Son anteriores a la Constitución de los Estados Unidos y proporcionan flexibilidad a los estados. El MIC-3 es uno de los cuatro únicos convenios interestatales adoptados por los 50 estados y el Distrito de Columbia. En el caso del MIC-3, es importante que el MIC-3 sustituya las leyes, normas y reglamentos de educación del estado. Pero no sustituya las leyes federales como la Ley de la Educación para personas con discapacidades. Es importante entender esto cuando revisaremos el artículo 5, Servicios de Educación Especial. Hay que tener en cuenta dos cosas específicas del MIC-3. En primer lugar, las normas adoptadas por la Comisión tienen fuerza y efecto de ley y sustituyen a cualquier ley estatal incompatible. En segundo lugar, la Comisión tiene autoridad para hacer cumplir el convenio y sus normas a sus estados miembros. Eso otorga al MIC-3 la autoridad para aplicar prácticas educativas coherentes al trabajar en colaboración con las escuelas y las familias de militares. El convenio se aplica a los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, incluidos los guardacostas y la rama más nueva de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial. Familias de la Guardia Nacional y de la Reserva bajo órdenes de Servicio Activo o del Título 10. Miembros uniformados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos. Miembros o veteranos que estén dados de baja por razones médicas o jubilados del servicio durante un año. Por último, las familias de los miembros que perecen mientras están en el servicio activo durante un periodo de un año tras el fallecimiento del miembro del servicio. El convenio no abarca todo, sino que se centra en los principales problemas de transición educativa que encuentran los niños militares. Pretende informar a la escuela de los retos educativos únicos a los que se enfrentan los niños militares en transición. Por término medio, un estudiante, hijo de militares, realizará entre 6 y 9 transiciones a lo largo de su carrera educativa. Esto crea situaciones únicas que tanto el estudiante como la escuela deben navegar para mantener al estudiante en el nivel del grado y en camino a graduarse a tiempo. El convenio permite el tratamiento uniforme de los estudiantes militares juntos a sus compañeros civiles. No pide más que simplemente lo mismo que. El convenio abarca a los estudiantes desde el jardín de infancia hasta el 12 grado y se aplica solo a las escuelas públicas o a las escuelas de la actividad educativa del departamento de defensa o TODEIA. El convenio no aboga por un trato preferente para los estudiantes militares. De nuevo pide que los estudiantes militares reciban el mismo trato que sus homólogos civiles. No afecta a los planes de estudio ni la autoridad educativa estatal ni local en materia de educación. El convenio no se aplica a la educación preescolar ni al jardín de infancia provisional. Por último, el convenio no se aplica a las escuelas privadas, parroquiales o internacionales ni a la educación en casa. El convenio es importante porque pone de relieve los desafíos educativos únicos que encuentran los niños militares. Proporciona a los distritos y a las escuelas flexibilidad para realizar adaptaciones dentro del ámbito del convenio. Pero lo más importante es que permite a los estados a través de sus comisionados conversar y facilitar los casos. Antes del convenio, si una familia militar se trasladaba a un distrito escolar y había un problema, la familia no tenía ningún recurso. Sin embargo, mediante la adopción del MIC-3, el establecimiento de la función del comisionado del convenio, se ha proporcionado a las familias de los militares ese punto de contacto en caso de que necesiten ayuda. El convenio contiene 28 artículos, pero la sesión de hoy se centrará solo en los artículos 4 y 7. Artículo 4. Matriculación. Registros educativos. En virtud del convenio, los padres pueden solicitar y la escuela puede aceptar la presentación en mano de registros escolares no oficiales y esos expedientes pueden ser utilizados para la matriculación y asignación. Una vez asignado el alumno, el centro receptor puede ponerse en contacto con el centro emisor y solicitar los expedientes oficiales. La escuela remitente tiene 10 días hábiles para enviar los registros oficiales una vez recibida la solicitud de la escuela receptora. En el apartado no abarcado, se lee que el centro educativo de origen puede cobrar una tasa administrativa por proporcionar los expedientes no oficiales y los padres no tienen derecho a solicitar todos los documentos del expediente de un alumno. También en el artículo 4. Las vacunas. Un estudiante tiene 30 días desde la fecha de matriculación para obtener las vacunas exigidas. Si la inmunización es una serie de vacunas, la primera vacuna de la serie debe recibirse en un plazo de 30 días. Lo que no es abarcado por el convenio es la prueba de la tuberculosis. Se trata de una prueba, no de una inmunización. Por lo que en virtud del convenio, si la escuela exige una prueba de tuberculosis negativa antes de permitir que el estudiante se matricule, eso está permitido. También en el artículo 4. Edad de entrada al jardín de infancia y el primer grado. Esta disposición garantiza que el niño puede continuar su educación y o ser ascendido al siguiente nivel de grado independiente de su edad. Esta disposición exige que el niño haya asistido a la escuela en el estado de origen. Sin embargo, si el alumno no estaba matriculado y por lo tanto no asistió al jardín de infancia o al primer grado en el estado de origen, aunque tuviera derecho a hacerlo, esos alumnos no están abarcados por esa disposición del convenio. Artículo 5. Asignación y asistencia. Asignación a cursos y programas educativos. Este artículo requiere que el estudiante esté asignado a cursos o programas educativos basados en la matriculación o evaluaciones previas. Una vez que el estudiante está asignado inicialmente al curso o programa, la escuela receptora puede realizar su propia evaluación para asegurar la asignación apropiada y la matriculación continua. Esta disposición se aplica no solo a los cursos, sino también a los programas educativos como los de dotados y talentoso, el bachillerato internacional, internacional, los cursos de nivel avanzado y las clases de honor. El convenio no garantiza la continuidad de la matriculación en el curso o programa si el estudiante no cumple con los requisitos de la escuela receptora y no obliga a crear un curso o espacio adicional si no hay ninguno disponible. Para aclarar, esta disposición requiere que la escuela receptora asigne al estudiante sobre la base de las evaluaciones educativas o de asignación de la escuela de origen. Una vez asignada, el centro escolar receptor puede realizar su propia evaluación para garantizar una asignación adecuada. Servicios de educación especial. Recuerde que antes de la presentación que he dicho, es importante entender que MIC-3 sustituye las leyes estatales de educación, normas y reglamentos, pero no sustituye las leyes federales como la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. Esta disposición demuestra cómo el MIC-3 apoya a las familias militares con estudiantes excepcionales. De acuerdo con el artículo 5, el estado receptor proporcionará inicialmente los mismos servicios identificados en el Programa Educativo Individualizado, o IEPIEP por sus siglas en inglés, del estudiante. Pero la escuela receptora no tiene que proporcionar el mismo programa exacto en el que el estudiante participara en la escuela de origen. Después de la asignación inicial del estudiante, el estado receptor puede realizar evaluaciones para garantizar que el estudiante está asignado adecuadamente. El convenio se adhiere a la Ley de Educación para Personas con Discapacidades o IDEA por sus siglas en inglés. El artículo 5 también aborda la asignación y flexibilidad. Las LEAs tienen la flexibilidad de dispensar con los prerequisitos de los cursos o programa u otras condiciones previas si se ha completado un trabajo de curso similar en otra LEA. Sin embargo, las exenciones no son obligatorias, pero en caso de que una LEA deniegue una exención, se deberá demostrar el motivo de la misma. Por ejemplo, un estudiante militar obtiene créditos por Historia de los Estados Unidos en una escuela de Kentucky, pero luego se traslada a Texas, donde la LEA exige Historia de Texas. En virtud de esa disposición, la escuela receptora puede renunciar a ese requisito de Historia de Texas y aceptar la historia de Estados Unidos en su lugar. La última disposición del artículo 5, ausencia por despliegue, ofrece a la escuela receptora flexibilidad en cuanto a las ausencias justificadas adicionales para que el niño pueda visitar a sus padres o a su tutor legal debido al despliegue o desplazamiento a una zona de combate. La comisión define la ventana de despliegue como un mes antes y seis meses después del retorno. La comisión no establece un número determinado de días que la escuela puede ofrecer al estudiante, sino que le pide que haga un ajuste razonable. Esto proporciona a la escuela flexibilidad para hacer lo que es mejor para el estudiante, especialmente durante los periodos de exámenes estatales o si el permitir ausencias adicionales sería perjudicial para su educación. Si quieres saber qué áreas son zonas de combate, puede consultarlos en su sitio web del Servicio de Impuestos Internos. El artículo 6, elegibilidad. Eligibilidad para la matriculación establece que una LIA no puede cobrar la matrícula a los niños militares entregados al cuidado de un padre sin custodia o persona que sirve in loco parentis, incluso si el estudiante reside fuera del distrito escolar de la zona. El alumno puede seguir asistiendo a su escuela actual, aunque viva con su padre y no custodio o con una persona que ejerza el in loco parentis fuera del distrito escolar de la escuela. Esta disposición explica que el poder notarial de tutela es suficiente para la matriculación y todas las demás acciones que requieren la participación o el consentimiento de los padres. Sin embargo, es responsabilidad del padre no custodio o de la persona que actúa como in loco parentis proporcionar el transporte hacia y desde la escuela y cualquier actividad extracurricular en la que el estudiante quiera participar. Por ejemplo, se trata de un hogar monoparental y la madre va a ser desplegada durante seis meses. Antes del convenio, el estudiante habría tenido que dejar de asistir a la escuela actual para ir a vivir con su tutor hasta que sus padres regresaran y entonces el estudiante tendría que repetir el proceso de nuevo, por lo que esta disposición anula ese movimiento adicional. En el caso previsto, en virtud de esta disposición, el estudiante puede seguir asistiendo a su escuela actual y la escuela no puede cobrar la matrícula aunque el estudiante esté viviendo fuera del distrito escolar de la zona si el tutor proporcionará el transporte de ida y vuelta a la escuela. El artículo 6 también abarca la elegibilidad para la participación extracurricular. Los organismos estatales y locales facilitarán la oportunidad de inclusión en las actividades extraescolares sin tener en cuenta los plazos, las pruebas físicas o la fecha límite de los trámites, siempre que el niño esté cualificado. Cada estado tiene una asociación de atletismo que supervisa el deporte en la escuela. Las asociaciones estatales de atletismo forman parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias o NFHS por sus siglas en inglés, que es una organización de ex oficio del MIC-3 y que apoya la Asociación Estatal de Atletismo. En virtud de esta disposición, las asociaciones de atletismo que no están afiliadas al estado o a las UIA no están abarcadas por el convenio. Por ejemplo, los programas de la YMCA, el baloncesto de la AAU o el béisbol itinerante. Por último, aunque la escuela receptora debe demostrar que se han realizado ajustes razonables, en virtud de este artículo no se exige que se mantengan abiertas o se creen plazas adicionales para los estudiantes hijos de militares. El artículo 7. Graduación. Graduación proporciona a la escuela receptora flexibilidad para renunciar a los cursos necesarios para la graduación si se completan cursos similares. De forma similar, el ejemplo de la historia de los Estados Unidos a la historia de Texas que se proporcionó anteriormente en la presentación. El artículo 7 permite a las escuelas receptoras aceptar los exámenes estatales de salida o de fin de curso, las pruebas nacionales del logro académico o las pruebas alternativas en lugar de los requisitos de las pruebas para la graduación. Por ejemplo, un estudiante militar cursó biología en el estado de origen y en este no exigió un examen de fin de curso. La familia militar hizo la transición durante el verano y el requisito de graduación de la escuela receptora para biología requiere un examen de fin de curso. En virtud de esa disposición del convenio, la escuela puede aceptar las pruebas nacionales de logro académico en lugar del examen de fin de curso de biología que el alumno no realizó. La renuncia obligatoria al examen o a la aceptación del resultado alternativo no es necesario en virtud de esa disposición del convenio. Pero si una LIA decidiera no renunciar o aceptar los resultados alternativos, tendría que mostrar una justificación razonable por la denegación. El artículo 7 también permite recibir un diploma de la escuela de origen como alternativa a las adaptaciones para los exámenes de salida o los requisitos de graduación que el estudiante no tiene tiempo de cumplir. En este caso, la escuela receptora reconoce que el estudiante no tendrá tiempo en su horario para completar los requisitos de graduación de la escuela receptora. La escuela receptora puede volver a dirigirse a la escuela de origen y determinar si el estudiante estaba en camino a graduarse en la escuela de origen si la familia no hubiera recibido la orden de mudarse. Si el estudiante estaba en camino a graduarse en la escuela de origen, entonces puede completar los cursos necesarios en la escuela del destino y participar en todas las actividades de graduación, pero recibirá un diploma de la escuela de origen. Por último, de acuerdo con el artículo 7, las exenciones obligatorias no están garantizadas, pero en caso de que no se conceda una exención a un estudiante que cumpla los requisitos para graduarse en la escuela de origen, la LIA proporcionará un medio alternativo para adquirir los trabajos del curso de modo que la graduación pueda producirse a tiempo. El artículo 7 no concede a los padres el derecho a solicitar un cambio de los requisitos de graduación en la LIA receptora. Con esto concluye el resumen del artículo 4 al 7 del MIC-3. Quiero dedicar un momento a hablar de cómo la Oficina Nacional del MIC-3 procesa los casos y las consultas que recibe. La Oficina Nacional del MIC-3 no está versada en las normas y reglamentos de los 50 estados y del Distrito de Colombia relacionados con la educación, por lo que depende del trabajo que los enlaces escolares y el comisionado del convenio realizan en sus propios estados para ayudar a las familias. La resolución de los problemas en el nivel local más bajo siempre producen el mejor resultado para los estudiantes hijos de militar. Recomendamos tratar de resolver cualquier problema relacionado con la educación empezando por el profesor, el director y luego el superintendente de distrito escolar. Si no puede llegar a una resolución, póngase en contacto con el enlace escolar y el comisionado del convenio para obtener ayuda adicional. Si se trata de un problema deportivo, pues recomendamos colaborar con el entrenador, el director deportivo y el superintendente del distrito escolar para resolver la situación. Pero si no se puede llegar a una solución, póngase en contacto con el enlace escolar y el comisionado del convenio para obtener ayuda adicional. El sitio web de la comisión es www.mic3.net. El sitio web presenta un mapa interactivo que proporciona a las familias y a los distritos escolares la información de contacto del comisario del convenio de los enlaces escolares que prestan asistencia en su estado. Hay recursos específicos para padres y escuelas en el sitio de sus respectivas páginas. Por último, las partes interesadas pueden pedir materiales relacionados con los convenios en la página de recursos en el apartado de publicaciones. Tanto la guía para padres, funcionarios escolares y administradores públicos como el folleto ofrecen una visión general del convenio y sus disposiciones. Estos materiales pueden pedirse en mic3.net y se proporcionan sin costo alguno para el solicitante. Al finalizar esta formación, si tiene preguntas, póngase en contacto con la Oficina Nacional del MIC3 en mic3info.csg.org o llamando al 859-244-8000. Gracias por asistir a la sesión de hoy. Gracias. 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 Gracias.